Y vamos a seguir con nuestros dos invitados, que es Diego, no sé si es Diego Maradona, y Oscar Morello, el revolucionario, cantante, bienvenido otra vez a ustedes, Dios hermano. Gracias. Y como estamos hablando de Haití, y estamos hablando de inmigración y todo, y tu punto de vista, no lo sé todavía, pero al ver lo que cantas, y al ver uno de tus videos, y me parece que eres emocionario, y que como piensas y cambiar las cosas. O sea, mi pregunta para ti es, y en vez de hablar del problema, yo te voy a decir, mi pregunta sería para ti, ¿cuál es la solución? A través de tu música, ¿qué es lo que tú esperas a cambiar? Bueno, mira, más que a través de la música, es en general a través del arte. Más que tratar de cambiar algo, es aportar, tratar de que la gente, yo solamente soy un informador, yo hablo a través del arte, de lo que pasa, de lo que yo alcanzo a ver, de lo que alcanzamos a vivir. Parte de, no nada más de la población, sino de los artistas, todos los que estamos involucrados, ahora sí que en la forma en la que vivimos, ¿no? Este, todos, en todos lados, sufrimos una represión, todos sufrimos en algún momento una mala cara, un mal gesto, un mal pago, un mal trato. Entonces, más que nada aquí, para mí, la forma de hacer revolución no es tratar de cambiar o hacer una guerra, sino tratar de evolucionar, tratar de que veamos cuáles son nuestros problemas. O sea, al momento de que yo hago mi música, también es para mí mismo, ¿no? También, también me estoy dando una lección hacia mí. También, al tratar de hablar de algún tema, pues me tengo que informar más, ¿no? Tengo que conocer más acerca de otras opiniones, ya sea políticas, artistas, ya sea gastronómicas, formas de vivir. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de tu país, ¿no? De Haití. Y tú, al momento de ver esta canción que te mostré. Sí. El título es violencia, ¿no? Violencia. Yo estoy hablando, en esa canción, estoy hablando de la violencia que vivimos a diario. No. La violencia que vemos en la cara. O sea, no incitar a la población, la gente a hacer violencia. No, no estoy incitando a la violencia. O sea, es mostrar, apuntando la violencia que está aquí. Claro. Mira, la letra de la canción habla, es una historia. No estoy diciendo de que vayamos, quememos al gobierno, matemos al presidente, ¿no? Sino más bien, la canción está diciendo, voy despacio, caminando por la calle, voy observando injusticias. Hay muchas personas que quieren ser encontradas. Hay muchas, este... Por ejemplo, también menciona de que el gobierno decora nuestras calles con destellos de fusiles. Entonces, no es una fiesta, ¿no? O sea, ellos están haciendo una guerra contra nosotros, ¿no? Estoy hablando de lo que pasa, de lo que vivimos a veces, ¿no? Porque nosotros tenemos el derecho a manifestarnos, de exigir nuestros derechos, de reclamarlos. Pero también de una manera, de nosotros tiene que ser pacifista. Porque tampoco estoy a favor de la guerra, tampoco estoy a favor de la sangre, ¿no? Pero si estoy a favor del diálogo, si estoy a favor de entender mis errores, pero de que también tú tienes errores. Y tenemos que llegar a un acuerdo, o sea, a un acuerdo mutuo, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, valoro lo que haces y... Gracias. Quiero que sigas adelante, ¿no? Y más adelante los... El público va a tener el placer de ver tu video. Gracias. Y que vamos a pasar. Pero lo que tengo entendido... Yo ahora estoy hablando del tema de la migración. Pero yo lo que tengo entendido... Muchas veces la gente... Se confunde el racismo... Con el miedo. O sea, para mí... Más allá del color, a veces... Porque ahora estamos hablando de la migración haitiana. Donde tenemos... Sabemos que la mayoría de la población haitiana es de piel negra. Entonces, lo que quiero decir... Muchas veces... Más que hoy... El racismo no es tanto de color, pero sino... Un miedo que la gente tiene que... De recibir... A otro pueblo... Que no saben... Porque no sé quién es él. No sé de dónde él viene. O sea, sí, yo sé de dónde él viene, pero él tiene una cultura. O yo tengo una otra. Y a veces la persona no sabe qué va a pasar. Para mí ahora, en el día de hoy, es más... Esa es mi opinión personal. Puede ser que me equivoco. Es más allá que el color. Es por eso que me quiero referir, dirigir hacia Diego. Eres de Argentina, ¿no? Sí. ¿De qué parte de Argentina? Buenos Aires. De Buenos Aires. Y... ¿Cuánto tiempo tienes en Chile? Eran unos cinco meses. Cinco meses. Sí. Ok. Y... Tú, siendo argentino, y tienes la piel más clara... O sea, no eres negro, ¿no? No eres de África, ¿no? No. Tampoco de Haití. Ok. Y... ¿Cómo te han tratado en Chile? O sea, no estoy hablando generalmente, porque todos los chilenos no son iguales, todos los argentinos no son iguales, todos los haitianos no son iguales, todos los mexicanos no son iguales. Pero, ¿cómo te digo? Y... ¿Eso te ha pasado estando afuera de Argentina, en Chile, y has tenido algún inconveniente? ¿Cómo que refieres al racismo? Pero yo lo que yo llamo miedo. Y me ha pasado que uno de los pocos días que estuve en Chile, salí a buscar trabajo, en los lugares que frecuentemente la gente que no tiene un contrato, no tiene los papeles, consigue, me rechazaron por mi condición de argentino, solamente por eso. O sea, ¿no te querían emplear solamente porque eres de argentino? Claro, cuando me dijeron de dónde era, dije de Argentina, no, argentino, no, afuera. Solamente por eso. Y es como que, al principio, te quita las ganas de querer buscar una oportunidad acá. O sea, lo que tengo entendido, y si eres de argentino, o sea, y ustedes son un pueblo... Argentina tiene frontera con Chile, ¿no? Con Chile, sí. Sí, sí. Y ¿cómo tú entiendes? ¿Cómo lo entiendes? ¿El hecho? ¿Por qué te dijeron así? ¿Por la argentina? Sí, literal, literalmente. O sea, es algo que tú... te dieron así, te dijeron así, que argentino no. Sí, igual habrá sido el lugar equivocado también, porque hay gente argentina que está trabajando acá, vive acá, igualmente, no sé, gente chilena que trabaja en Argentina. Sí, pero... ok. Pero, ¿cómo lo entiendes ahora? O sea, para ti eso... ¿cómo se llama? Para ti eso era así, el racismo... Sí, como una especie de discriminación, ¿no? Racismo, si se le puede llamar. Pero también tenemos que tener en cuenta que estamos en un tiempo, en un momento, en el que están ingresando muchísima gente extranjera, sea venezolana, haitiana, en mayor medida, ¿no? Al país sí que la gente a veces también tiene miedo de... está... tiene miedo a lo que no conoce. Está acostumbrada a una manera de ser, a una cultura, y está llegando mucha gente que repercute mucho en eso. Y a su vez también está el miedo de que le quiten el trabajo. Mi cole... Entonces, y... es lo que vine haciendo, lo que estoy diciendo. Para mí, y la palabra, para mí, lo vuelvo, lo repito, lo vuelvo a repetir, para mí el racismo es más como un incertidumbre, que la persona no conoce al otro. Claro, tiene miedo. Para mí, tiene miedo. Para mí no es tanto el color, o no es tanto el nivel de la economía, para mí. Porque cada vez que una persona se encuentra en... por ejemplo, tú en tu casa, estás en tu casa y no conoces al vecino, y no sé quién es tu vecino, y entonces uno se cuida. ¿Y cómo, chilena? ¿Has tenido algún inconveniente en otros países que has ido? O sea, sí, pero en verdad, un poco lo que tú dices, yo me siento bastante avergonzada por lo que tú estás diciendo, la verdad. No, no puedo dejar de mencionarlo. Se sabe igualmente que no son todos... No, sí, pero me siento súper avergonzada porque... No, no, no tiene por qué. Pero me siento porque yo vivo en este país, en esta patria, soy chilena. Entonces, es inevitable que yo me sienta así porque yo tengo un sentido de responsabilidad comunitario súper grande. Entonces, me molesta mucho que ocurra en esta situación y yo creo que tiene... Es verdad lo que tú dices, que tiene que ver con el miedo, con el temor a los desconocidos. Sin embargo, yo creo que los medios de comunicaciones le han hecho un flaco favor a la comunidad migrante porque venden imágenes, venden una realidad que no es, venden desinformación. Por lo tanto, yo creo que genera un temor generalizado a la comunidad y nosotros los chilenos que estamos acostumbrados a ser siempre igualitos, que nadie nos cambie mucho y vemos a una persona que habla distinto, que tiene un color distinto, que piensa distinto, que va a una iglesia diferente, ya nos genera un poco de incertidumbre, nos genera un poco de nervio, de estrés y yo creo que le suma el tema de que te quitan la trabajo, te quitan diferentes situaciones que se venden en los medios de comunicaciones, hace que la comunidad tenga ese tipo de comportamientos que no son. Entonces, obviamente me siento muy tocada por lo que a ti te pasa y no solamente a ti, yo lo he escuchado en diferentes hermanos latinoamericanos, te das cuenta, porque si bien una persona que es de Alemania, créeme que no le va a pasar lo que le dijeron a nadie, eso no, aquí no le va a pasar. Porque tiene que ver con que la cultura nuestra valora, la cultura que nosotros sentimos que es superior en el fondo, a los norteamericanos, a la gente de Europa, no es lo mismo, la otra vez salió en la televisión que un avión de comunidad haitiana llegó a Chile, en un avión venían, no sé, 300 haitianos y la gente se comunicaba, decía, algunos lo criticaban y otros decían, si hubiese sido un avión de alemanes hubiese sido noticia, no hubiera sido noticia, no hubiera sido noticia. Por lo tanto, yo creo que los medios de comunicaciones tienen una responsabilidad súper grande en esto que está pasando, junto con yo como chilena, no informarme de cuál es la realidad. Sí, pero antes de más adelante, yo, el periodismo, o sea, es una profesión que no tiene nacionalidad, o sea, son los periodistas, no importa el país, no importa la comunidad que vive, son hermanos. Y creo que este video que estás hablando, yo lo he visto, era un video de donde llegaba un avión de los hermanos haitianos, y no sé, en ningún momento no entiendo qué es lo que quería y quería presentar al público, no sé qué es lo que él quería que le quiera entendido al público de los pasajeros haitianos, porque si me doy cuenta, él estaba hablando de todo, tenía un sobre, pero yo creo que como periodista, su deber, su trabajo, es informar a las personas y educarlas. Pero en vez de preguntar, para ver, mira, todos están bajando el avión con un sobre, un sobre, pero sí, pero ya una duda que el público chileno que está viendo, que te está escuchando, mira, sí, pero todos los pasajeros en verdad bajaron con un sobre, pero ¿por qué tienen un sobre? ¿De dónde viene el sobre? ¿Qué está en ese sobre? Pero este sobre, eran los documentos de los haitianos, que estaba dentro de ese sobre, que como le vuelvo a repetir, la mayoría de los haitianos han llegado aquí, fueron engañados. Y entonces, desde el aeropuerto, yo quiero aclarar esta situación para todos que han visto este famoso video de los haitianos bajando con el sobre. Y entonces, como que fueron traídos, engañados, que era por una de las compañías más famosas por los haitianos, no tengo que mencionarlo, todo el mundo lo conoce. Y entonces, era una empresa, una compañía que, por ejemplo, tenía unos de los vuelos que ellos tienen, unos de los aviones, que tiene 145 asientos. Y a veces esa compañía vendía 500, o sea, vendía 500 pasajes. Y entonces siempre había 300 y pico de personas que se quedaban en el aeropuerto, ellos amanecían. Y entonces, esos mismos sobre, ellos tenían que entregarlo a los haitianos al momento, al día siguiente, cuando iban a viajar, con otra reservación, con otro. Y me siento, te quiero agradecer por venir con ese video para, y palabras de eso. Era por eso que todos ellos vinieron con ese sobre. Pero, es que no entiendo como periodista, y el señor está diciendo, mira, aquí viene entre la pobreza, pero sin estar en contra de la ley de Chile, que no me lo sé muy bien. Pero, si están dando cuenta, la población haitiana que está llegando en Chile, es la juventud haitiana. es una fuerza laboral. Y además que la población chilena se envejece. Y no entiendo como alguien que para mí, en esa altura, que es periodista, que saco una conclusión tan rápida, que vienen a traer pobreza, que son gente pobre. Y lo quiero repetir, para el hermano haitiano, para venir en Chile, mínimo, necesita tres mil dólares americano. Y tres mil dólares americano, hay personas que han muerto y que nunca han tenido tres mil dólares junto en la mano. Para pasar, eso el hermano tenía que hacer. Para pasar al aeropuerto, después de pagar su boleto, que a veces tenía el hermano haitiano, tenía que pagar su boleto dos veces, porque decían que no había su nombre. Y no tenía, no podía regresarle en Haití, porque tenía vergüenza, porque ha vendido todas sus pertenencias para venir y realizar el sueño chileno. Y entonces, obligatoriamente tenía que venir. Y después que pagar ese boleto, tenía que presentar mínimo 1.500 dólares en la PDI en el aeropuerto para que le dejan pasar. Y cuando el hermano periodista está diciendo, vienen a traer pobreza. No entiendo. Lo vuelvo a repetir. El gobierno de Haití es el responsable de todo lo que está pasando. Y muchas veces, los haitianos llegando por el aeropuerto, no ha terminado su sufrimiento. Tenían que, hay unos, unas personas que le quitaron el dinero, que lo atracaron, porque sabían obligatoriamente, el haitiano que viene mínimo tiene 1.500 dólares en el bolsillo. Ahí el hermano no habla de un otro famoso video que salió, donde había unos, un grupo de 5 de ese haitiano, caminando desde el aeropuerto a pie. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenían su maleta? El taxista, eso era uno de los muchos taxistas que lo hacen, que llevaron a los haitianos, le quitaron la maleta, le quitaron el dinero, le quitaron todo y le dieron botarlo a pie. Eso yo creo que es el deber, no de un chileno, no de un haitiano, no de un americano, del ser humano. El ser humano tiene su deber que cumplir antes de su comunidad y antes de su país y antes del mundo.